Hola amigos de YouTube, mi nombre es Dani Cabezas y en este video quiero hablarles acerca de los golpes que vamos a utilizar para tocar el cajón. El cajón tiene muchísimos tipos de golpes, pero en este video vamos a ver dos que son fundamentales. Estos golpes nos van a permitir tocar casi cualquier ritmo que querramos, así que comencemos. El primero de estos golpes es el bajo o bombo, que es uno de los sonidos más graves del cajón. Para lograrlo vamos a golpear cerca del área central de nuestra tapa. Para lograr un poco más de cuerpo y de volumen en el golpe, yo formo una pequeña curva con mi mano, muy parecida a la posición que adoptamos cuando queremos beber agua con nuestras manos. De esta manera el golpe suena mucho más fuerte de lo que realmente es y se siente bastante cómodo, sobre todo si tienes que tocar durante un largo periodo de tiempo. El segundo golpe que veremos es el slap o redoblante, como yo le llamo. Este golpe es mucho más agudo que el anterior y su sonido es muy parecido al de un redoblante, por esa razón yo lo llamo así. Para lograr este sonido vamos a golpear con los dedos juntos en la parte superior de la tapa, teniendo mucho cuidado de que solo sean los dedos los que tocan la tapa y no la palma de la mano. Esto es muy importante, porque si no golpeamos de manera correcta podemos lastimar nuestra mano y créanme, el dolor es insoportable. Si lo hacemos de manera correcta no corremos ningún riesgo y podremos tocar por largos periodos de tiempo sin sufrir ninguna lesión. Con estos dos golpes podemos tocar casi cualquier ritmo que queramos, aunque debemos tener en cuenta que en el cajón son muy importantes los matices, así que con cada uno de estos golpes se puede tener un sonido diferente, dependiendo de la fuerza que le imprimamos. Para afianzar estos golpes podemos practicar cada uno por separado, siempre con un pulso constante alternando las manos, primero la mano derecha y luego la mano izquierda, y así sucesivamente. Les cuento que yo veo el cajón como una excelente alternativa para reemplazar la batería en algún ensamble acústico, no solamente por su versatilidad, sino porque es supremamente fácil de transportar y además tiene un sonido espectacular. Bueno amigos, esto es todo por ahora, pero no puedo despedirme sin antes invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, Dani Cabezas TV, allí van a encontrar la mejor información, video tutoriales, bueno, en fin, para aprender a tocar de manera rápida y fácil. Si les gustó este video no duden en poner pulgares arriba y comenten el video, para crear así una gran comunidad en la que vamos a entrelazar conocimientos para crecer musicalmente. Mi nombre es Dani Cabezas y les deseo muchísimos éxitos en esta travesía musical. Para todos, un abrazo y bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!